¿Aumentaste de peso, te sientes inflamada y con pesadez? Te tengo la solución, sigue viendo ¡Hola mis pechabachis! Bienvenidos una vez más a Magic Armario El canal de las pasionistas Y como no vieron en el título, pechabachis, hoy les estaré hablando sobre la retención de líquido ¡Ojo! Yo no soy una profesional, yo no manejo este tema al 100% Pero sí he investigado mucho sobre este tema ya que yo sufro de muchísima retención de líquido Y fue un tema que me llamó mucho la atención porque al hacer los cambios necesarios y adecuados Mi cuerpo empezó a cambiar enormemente Toda esta información la empecé a manejar a partir de que hice el primer reto de Chloetín Porque yo hacía abdominales y sentía que me inflamaba y me ponía como más grande Y esto tiene una razón de ser y por eso vengo acá a contarles mi experiencia A contarles un poquito sobre la información que yo manejo, que yo investigué y que me ha funcionado a mí La quiero compartir con ustedes para que puedan manejar un poquito más esta información Y puedan analizar si esto lo padecen ustedes o no Y este video surge por todos los videos que le he hecho de Chloetín Aquí se los voy a ir dejando Donde les muestro cuál fue la rutina que hice Donde les muestro las 5 razones por las cuales no ves resultados Si no saben hacer el reto, aquí les muestro también el paso a paso de cómo hacerlo Literal, paso a paso, desde el inicio hasta el final Y también les hablo un poquito sobre el ayuno intermitente Algo que yo adquirí a mi vida y me ha cambiado por completo mi manera de comer Así que si les interesa, básense por allá Y bueno, sin más vueltas porque este video va a estar extenso y largo de información No olviden suscribirse al canal en la cajita rojita Seguirme por mis redes sociales Y si sabes de alguien que necesite este video o sientes que pueda aportar algo a alguien No olvides compartirlo Así que sin más vueltas ¡Empecé! Primero que nada vamos a hablar un poquito sobre ¿Qué es la retención de líquido? Es una acumulación pechachis excesiva de líquido En nuestro tejido corporal Y una de las causas principales Y es en la que más me ha afectado particularmente a mí De padecer esta condición de la retención de líquido Es tener como consecuencia problemas circuladores Esta es realmente una de las primeras razones de la retención de líquido Y hay dos cositas que deben definir muy bien ustedes Y es si es algo patológico O sencillamente algo ocasionado por tu alimentación y tu estilo de vida Principalmente mi recomendación es que si es algo patológico Tienen que ir con un especialista Nada de lo que yo les voy a hablar en este video va a cambiar eso Tienen que buscar de verdad ayuda médica Que pueda guiarlos en el proceso para mejorar este tema Ya que una mala circulación Es consecuencia de algo Y eso lo tienen que examinar Y bueno, hablando un poquito de lo que es principalmente este tema El edema Conocido como la retención de líquido Como ya les comenté Es una excesiva retención de líquido en el tejido Y son minerales como el sodio Un aumento brusco de sodio en el plasma Es ocasionado por una ingesta alta de sal Ya que esto hace que el agua que tenemos en nuestro cuerpo naturalmente Porque si nuestro cuerpo está hecho de agua también Salga de la célula Y es aquí cuando retenemos este líquido en el cuerpo Ahora te hablaré un poquito sobre las causas que provocan esto Una incorrecta hidratación Es muy importante hidratar muchísimo nuestro cuerpo 8 vasos de agua como mínimo al día Mala alimentación Muchísimos alimentos altos en sodio y sal Ocasionan esto en nuestro cuerpo también Pueden ser desde enlatados Comida de la calle Comida que tú mismo estás preparando en la casa Pasar muchísimas horas de pie o sentado Si esto tiene que ver con tu trabajo Hay soluciones Hay unas medias especiales para nuestro cuerpo Pero es importante que acudas a tu médico Cambios hormonales Como el embarazo La ovulación La llegada de la menstruación Consumo de algunos medicamentos Como el estrógeno Antiflamatorio Y algunos otros También pueden ser enfermedades derivadas del corazón Del hígado De los riñones Sufrir de las tiroides Pero aquí viene la parte que más me importa Que son todos esos cambios que yo he hecho en mi vida Que me han ayudado a evitar Y a disminuir la retención del líquido en mi cuerpo Así que ahora sí es momento de tomar nota Cambios alimenticios que debes llevar a cabo Para evitar la retención Primero, pechochis Es muy importante que definan Y identifiquen si es una patología o no Esto es muy importante La primera es la reducción del lácteo Por favor, reduzcan quesos, yogures Aquellos quesos que sean muy, muy, muy salados Ya que el problema de estos alimentos Es que tienen un alto nivel de sodio Y es por esto que retenemos muchísimo líquido en nuestro cuerpo Los alimentos en conserva tampoco son los más recomendables Al igual que los ahumados, los embutidos, los patés No pechochis Esto tenemos que tratar de reemplazarlo por el alimento original En vez de comerte un atún de lata Trata de buscar una opción de atún natural Ya que esto, por creer que es atún No nos fijamos que tiene un alto nivel de sodio Y de componentes que hacen que nuestro cuerpo se defienda Los alimentos como las papas fritas Los frutos secos con sal Las galletitas saladas Todo eso es mejor evitarlo por los altos niveles de sodio También te recomiendo que si vas a condimentar tu comida Créeme que le dan mucho sabor La cebolla deshidratada, el ajo, la paprika, orégano, albahaca, perejil Todo ese tipo de condimentos ayuda a darle sabor a la comida Sin necesidad de colocarle sal Las salsas Estas pechochis debemos evitarlas La ketchup, la mayonesa, la mostaza, la barbecue Tiene altos niveles Todas estas Obviamente no las vas a eliminar por completo de tu vida Pero créeme que al quitarla todos los días en consumo Vas a ver una diferencia súper notoria De hecho, cuando la vuelvas a consumir Vas a retener seguramente líquido Y vas a decir Guau, de verdad que esto no se puede comer el día a día Y obviamente si comes en la calle Y consumes comida que ya está presazonada Llena de salsas Son peor que nunca La única que sí te recomiendo Que puedes consumir Es la mostaza Dijon Pero ojo No es que mucho Pero puedes reemplazar la mostaza por ejemplo normal con esto O por ejemplo La mayonesa reemplazarla por yogur griego Y colocarle un poquito de limón Y de esta manera pues Ahí juegas con los sabores Salir a comer a la calle obviamente es no rotundo Obviamente sí lo pueden hacer Pero no todo el tiempo Por ejemplo, si eres una persona que trabaja en una oficina Trata de llevarte tu comida casera No comas en la calle Porque esto va a hacer que tu cuerpo vaya cambiando poco a poco Y sufra En la calle obviamente cocinan con mucha sal Mucho aceite Mucha grasa Sazonan todo demasiado Estos aditivos lo que hacen es aumentar muchísimo los niveles de sodio Y con ellos pues obviamente vas a retener líquido Realizar actividades deportivas Cualquier actividad física pechachi va a ayudarte a la circulación Por consecuencia va a ayudarte a la actividad renal Y esto ayudará a menos retención de líquido en nuestro cuerpo Al comienzo que cuando empiezas a hacer ejercicio Puede ser que te inflames Porque estás reteniendo líquido por la actividad física que estás empezando a tener A esto dale aproximadamente unos 15 días Yo por ejemplo tuve un entrenador que una vez me recomendó tomar bicarbonato de sodio Siempre después de entrenar o antes de entrenar Este... Entonces pueden intentarlo a ver que tal les va Pero es normal que cuando empecemos a hacer ejercicio Si no tenemos una actividad física como muy activa Retengamos un poco de líquido y luego nos desinflame Pero la tanta actividad va a hacer que nuestro cuerpo retenga menos líquido Puedes hacer lo que quieras Puedes correr, bailar, hacer pesas, natación Lo que tú quieras Si por ejemplo estás en el trabajo y no te da chance de hacer ejercicio Cada cierto tiempo te pares Camines por la oficina Vayas al baño, te regreses Tengas como una actividad para que tu cuerpo no se mantenga siempre en la misma posición Y si estamos sentados Trata siempre de mover las piernas Hacer alguna actividad en tu silla Para que tengas movilidad de tu cuerpo La ropa ajustada Hubo una época donde a mí me dio por utilizar todo apretado Y de verdad les recomiendo que eviten eso Hay personas que les encanta usar una talla incorrecta Y se meten esos pantalones atrincados Así que... Por el cuerpo Todo esto hace que la piel se ajuste, se aprete No pueda respirar bien Y es aquí cuando retenemos mucho líquido Y empiezan a aparecer las famosas celulitas Beber muchísima, muchísima agua Este ayuda a facilitar el funcionamiento renal en el organismo Y eliminar líquidos de manera más sencilla Ojo, no aguas de sabor Estas tienen un alto nivel de sodio Pechoachis de verdad, se los prometo Cada vez que agarren una bebida en el súper, en la farmacia Vean las etiquetas en la parte de atrás A veces vemos agua natural de pepino y limón Y cuando volteamos tienen una carga de sodio que no tienen idea Entonces por favor vean todo esto Porque entre el azúcar y el sodio nos estamos matando el cuerpo Y el pobre cuerpo lo que está tratando es de defenderse Si te gustan las aguas de sabor Toma tu botella de agua natural Y colócala a estas fresas, durazno, pepino, rodajas de limón Para que te de un saborcito rico También tienes la opción de tomar té verde o té diurético Estos te van a ayudar muchísimo Y además te van a hidratar el cuerpo Incluye en tu alimentación alimentos ricos en vitaminas Como las verduras, las frutas Que contengan mineral Por ejemplo el plátano es muy bueno La piña ni hablar Yo por ejemplo como piña todos los días De hecho cuando te operas Cualquier parte del cuerpo te mandan muchísimo a tomar o comer piña muchos días antes Porque esto te va a ayudar a desinflamar el cuerpo También alimentos ricos en agua Como el rábano, el coliflor La piña como ya se los mencioné La sandía, la fresa, el melón, la manzana o la zanahoria También otra cosa que te puede servir es colocar las piernas en alto Yo estuve por muchos años trabajando en cosas Donde tenía que permanecer mucho tiempo parada y adicional en tacones Yo llegaba a mi casa Ponía mis pies en un balde, una ponchera Un envase con agua calientita Me hacía mi rutina, me bañaba, todo Y luego colocaba en mi cama las piernas en la pared hacia arriba Para que de esta manera la circulación fluyera hacia abajo Y esto calma la molestia, el dolor, la inflamación y la retención Puedes hacer esto todas las noches como terapia Antes de dormir como 5 minutos Entre el alcohol y el tabaco Estas dos son nocivas para nuestro aparato circulatorio Riñón, hígado O sea, definitivamente no pechachi Esto retiene mucho líquido Si eres de las que lo hace, pues Como digo, necesitas ir al doctor Y esto fue todo por hoy mis pechachi Espero que les haya servido muchísimo este video Estas son cosas en base a mi experiencia Y también información que yo misma he buscado En mi familia se sufre muchísimo de problemas de circulación Sobre todo de las caderas hacia abajo Nosotros sufrimos de várices De dolores en las piernas Y pues obviamente esto es un poquito patológico Es un poquito alimenticio Entonces nada, quería compartir esta información Que me parece muy importante tener en cuenta Y aprender Ya que a veces nuestro abdomen Nuestras piernas Nuestros brazos Hasta nuestro propio rostro Puede inflamarse Dolernos Incomodarnos Y esto puede ser ocasionado por la retención de líquido Entonces, como les dije Aquí tienen esta información Espero que les sirva Si sienten que esto va más allá de su alimentación O de su estilo de vida Por favor, vayan a un médico y revísense eso Dale un dedito arriba si te gustó Compártelo con alguien que lo necesite Suscríbete al canal Y sígueme por mis redes sociales Como Magic Armario Everywhere Las oro con todo Todo mi corazón achocolatado Y les mando Infinidades de besos Del tamaño de King Kong ¡Chau!